Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vengo con un vídeo muy especial y es un vídeo dedicado a las novias. Voy a hacer dos diseños, dos tutoriales para que tengáis una idea para ofrecer en vuestro salón. En estos días que como ya sabéis pues se empieza a casar la gente y si tenemos una clienta que es una novia siempre va a ser una clienta muy especial a la que tendremos que tratar con mucho mimo, con mucho cuidado. Así que os recomiendo que si os gusta este vídeo darme un like para yo saberlo y así subir el volumen 2 de novias. Os recomiendo que veáis el vídeo hasta el final ya que os voy a dar una recomendación para que podáis ofrecer en vuestro salón diseños preciosos para nuestras novias y que tratéis a estas clientas como se merecen. Así que vamos a ver primero los tutoriales que son dos y os espero al final del vídeo. Bueno, para este primer diseño he utilizado un tip cuadrado y lo que he hecho ha sido limarlo de forma ovalada como veis en la imagen y después lo he pulido un poco y he aplicado dos capas de esmalte permanente, un cover para el French. Os voy a dejar abajo en la cajita de información como siempre los enlaces a todos los materiales que voy a utilizar. Ahora con un pincel finito para dibujar estoy marcando muy bien la línea de la sonrisa para después con este pincel biselado terminar de pintarlo. La estoy pintando con gel painting y voy a aplicar una capa de este color blanco y lo voy a curar en lámpara V dos minutos. Una vez que se ha curado en lámpara vamos a aplicar otra capa del color blanco y volveremos a curar en lámpara. Ahora con la capa pegajosa hay que coger un pincelito de estos y voy a ir aplicando un poquito de purpurina para que el blanco resalte más, quede más bonita ya que es una novia, estamos haciendo un diseño de novias y bueno, quiero que destaque y brille muchísimo más el diseño. Después con un cepillo voy a retirar el sobrante y voy a cubrir con tot coa. Para ahora volver a curar en lámpara. Un truquito que no os he dicho es que para antes de aplicar la purpurina en el color blanco hay que limpiar el cleaner en el color carne, ¿vale? Ahora con el pincelito fino también, después de curar en lámpara el top y limpiar con cleaner, muy importante, voy a dibujar este circulito arriba en la zona de cutícula porque ahí voy a aplicar el efecto azúcar por eso es muy importante que no esté nada pegajoso lo demás del diseño. Marco bien lo que es el circulito como lo quiero de grande con nuestro pincel y antes de curar en lámpara con un embucador de estos voy a aplicar la purpurina por encima. Sacudimos un poquito y curamos en lámpara. Dos minutos. Ahora cepillamos bien toda la purpurina y con el mismo pincel de antes y el mismo gel lo que quiero crear es como un efecto 3D entonces voy a empezar dibujando líneas en la parte de la francesa como pequeños alevascos con el pincel y con el pincel de antes y el pincel vamos a ir dibujando todo nuestro diseño hasta que esté a nuestro gusto y curaremos en lámpara V dos minutos ahora como estáis viendo lo que quiero es empezar a darle volumen al dibujo entonces voy a volver a repasar todas las líneas que he hecho antes con el mismo gel y el mismo pincel para intentar darle más volumen al dibujo como os digo cuando hayamos repasado todas las líneas volvemos a curar en lámpara es muy importante que utilicéis gel para painting de tipo para dibujar porque como estamos creando el efecto 3D si utilizáis esmalte permanente o un gel normal para hacer la francesa se os va a esparcir el dibujo no vais a poder hacer el diseño lo que es tan fino entonces os recomiendo que tengáis este gel painting aunque sea el color blanco y negro los más imprescindibles para intentar ir practicando estas técnicas vamos a ir repasando todas las veces que sean necesarias el dibujo iremos repasando y curando en lámpara así simultáneamente yo lo he repasado unas 3 o 4 veces hasta que ha quedado a mi gusto el volumen que yo quería darle como veis aquí lo estoy volviendo a repasar para darle todavía más volumen este gel que estoy utilizando es el de Manicula 24 y la verdad que va genial ahora con un gel dorado lo que voy a hacer es ir marcando los bordes de las líneas un poquito difuminado para que cree un poquito más como de profundidad esto le va a hacer al diseño que quede pues eso más profundidad y se vea más como el efecto 3D no os preocupéis todos los materiales os recuerdo que los vais a tener los enlaces en la cajita de información vamos a aplicar el dorado como os he dicho por las líneas que queramos en los lados para darle profundidad y curaremos el lámpara UV 2 minutos después de curar el lámpara en la parte de arriba donde hemos hecho el circulito con efecto azúcar estoy aplicando un poquito de gel constructor transparente con el puntero para después rodear lo que es toda esa media luna de brillantitos para darle un poquito de luz al diseño y ahora curaremos el lámpara UV otros 2 minutos y así nos quedaría nuestra primera propuesta queda muy bonito como veis el efecto 3D y ahora vamos con la segunda propuesta y de base hemos hecho lo mismo que en la anterior la francesa con el mismo cover el mismo blanco la purpurina y todo y voy a hacer también un diseño en 3D con gel que va a simular un poco a los drapeados de los vestidos cuando los vestidos de novia tienen este drapeado en la cintura como fue el caso del mío que lo tenía entonces me he inspirado en eso y voy a hacer como unas líneas que se van a recoger en un ladito del diseño voy a ir dibujando todas las líneas en el French hasta que me gusten y curaré el lámpara UV 2 minutos ¡Gracias! ¡Gracias! después de curar el lámpara vamos a ir creando más volumen al diseño y para ello vamos a ir repasando todas las líneas que hemos hecho anteriormente con el mismo pincel volveremos a curar el lámpara UV 2 minutos y volveremos a repasar las líneas por tercera vez yo recomiendo que para esta técnica utilicéis un gel painting bastante espeso porque si no el efecto nos va a quedar después de curar el lámpara vamos a dibujar un pequeño encaje en la zona de la francesa de la sonrisa con el mismo gel que hemos utilizado antes de la francesa de la francesa Después de dibujar nuestro encaje volveremos a curar el lámpara V dos minutos Y ahora con un gel transparente constructor y la ayuda de un puntero Voy a aplicar una capa bastante gruesa donde se recogen las dos partes de las líneas Ahí en ese ladito y voy a ir aplicando piedras más grandes y más pequeñas Para crear como una especie de broche en esa zona que quede como el recogido del drapeado Y curaremos el lámpara V otros dos minutos Ahora con un gel plateado y el mismo pincel voy a dibujar unas pequeñas líneas en los bordes De las otras para crear un efecto más como de profundidad Iré aplicando con el pincel un poquito de plateado difuminado Y volveremos a curar el lámpara V dos minutos Y ya estaría nuestra segunda propuesta terminada Espero que me digáis en comentarios cuál de las dos os ha gustado más Después de haber hecho estos dos diseños que espero que os hayan gustado muchísimo Y que os haya dado una idea Yo os recomiendo que podéis hacer este diseño pues en una uña Y luego las demás pues en una francesa como la hemos hecho hasta Con la brillantina y todo eso para la purpurina Que queda muy bonito de verdad Así que nada, ahora os quería hacer una recomendación Y es que si os gustan estos tipos de diseños y queréis aprender a hacerlos Vengo a recomendaros el curso de Laura de especial novias también Que no os podéis perder de verdad Ya os hablé de Laura y de su escuela Uñas Madrid En el vídeo de cómo me he convertido en formadora de uñas Que os dejaré por aquí y os cuento mi historia Ha tenido muy buena repercusión ese vídeo Lo cual os lo agradezco muchísimo He recibido muchísimas llamadas, muchísimos mensajes de todas vosotras Que os habéis sentido muy identificada conmigo Y sois muchas ya las que sois alumnas de Uñas Madrid Así que seguro que sabéis lo que os digo Y bueno, en este caso también os quiero recomendar Como os decía, el curso especial que tiene Laura Para diseños de novias Ya que es el tema de lo que se trata este vídeo Y tenéis el precio muy muy barato y muy especial si lo hacéis sin material Porque también tenéis la opción de hacerlo con material Os voy a ir dejando fotitos por aquí de los diseños que podéis aprender en este curso De diseños de novias Y también os voy a dejar la información por si queréis saber el precio Y los días disponibles Es deciros que en la escuela Uñas Madrid La formación es de lunes a domingo Tú puedes elegir el día y el horario que mejor te convenga El curso se aprovecha muchísimo Ya que es una alumna por cada curso Estarás tú solas, serán como clases particulares Así que os animo de verdad a que probéis a hacer este curso Para poder destacar de todos los demás Ya que en este oficio la verdad que cada vez hay más competencia Y la forma de captar clientes y llegar a los demás Es haciendo este tipo de cursos Para poder ofrecer a vuestras clientas Distintos diseños para diferenciaros de los demás Como os digo que creo que me repito mucho Así que nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Como siempre os digo Regaladme un like si es así Y compartid el vídeo en vuestras redes sociales Que sabéis que eso me ayuda muchísimo Y si no estáis suscritos al canal Suscribiros para no perderos ningún tutorial Porque subo vídeos nuevos todas las semanas Y no quiero irme sin antes deciros Que si no me seguís por las redes sociales Os las dejo todas aquí abajo siempre Tenéis que seguirme Porque por ahí cuelgo muchísimas fotos De todos los diseños que hago Como estos de novia y otros muchos más Así que os animo a que me sigáis Yo os espero en el próximo vídeo ¡Chao!